Vamos allá chicos, comenzamos partidaza Sacamos duro Vamos a colar la 14 No, bueno Vamos a ver que tal está esto Parece Que rayadas están mejor Si, diría que si Bueno, más o menos están ahí las 2 Voy a quedarme con rayadas Ya que tengo la 10 aquí bastante bien 10 al medio Vamos a dejar blanca aquí No quiero que se vaya mucho Porque voy a quitarme ya La bola 14 Vamos a bajar aquí una bandita en línea recta Ahí está Vamos a continuar con 9 al medio Ahí está Ahora quiero jugar un plant 15-13 Quiero colar la bola 13 con la bola 15 Y así ya saco 15 de ahí Y se me va a quedar un tiro pues seguramente Casi con toda seguridad a bola 12 En el caso de que la 15 se vaya demasiado Así que vamos a ver un tiro muy suavecito Para no fallarla Y ya está Ahí está Perfecta Perfecta, perfecta Bueno No nos descuidamos con la 11 Porque me va a servir Para colocar a negra Aquí voy a jugar Voy a intentar jugar las 2 A ver Vamos a ver Vamos a ver que vamos a hacer aquí Sí, las 2 de la misma tronera Efecto cambiado Contraefecto Para volver A este lado de aquí con blanca Ahí está Ahora puedo jugar 12 con salida Y colocar para la bola 11 En un tiro suavecito Ahí está Quería que saliera más para acá Más o menos por aquí Se me ha ido un pelín Pero bueno Vamos a jugar 11 a aquella esquina Y de vuelta En banda corta Para colocar a negra ¿No? Vamos allá Bolón ¡Ay! Me ha faltado un poquito de fuerza Bueno Todavía podemos llorar por un ojo ¿No? Como decía mi abuelo ¿Por qué? Porque la bola negra Se ha quedado más o menos Bien para jugar la banda A tronera central Así que voy a tirar con confianza Porque casi que diría Que está recta Esto Si no tuviera la presión añadida De que me estáis viendo Cada broncete Pues diría que está colada Pero bueno Vamos a ver Porque ahora seguramente Por ir del chulito Yo solo me pinte la cara Así que bueno Vamos a centrarnos Bola negra al medio Pues ya que estamos chulos Voy a hacer Una cosita que va relacionada Con el vídeo de hoy Fijaos Fijaos Que ha sido una chulería Pero no es en vano Porque el vídeo de hoy Lo vais a entender Porque he hecho esto Aparte que he quedado De puta madre Pero ahora Ahora después me vais a entender Dentro vídeo Muy buenas a todos chicos ¿Qué tal como estáis? Bienvenidos a otro vídeo más Bueno chicos Antes de empezar A decir nada Os voy a comentar Una cosilla El último vídeo que subí Como ya sabéis Es el del día 1 De la Moscónica 2023 Que bueno Que ya Aprovecho para Mandar una felicitación Al equipo europeo Y en especial A Francisco Sánchez Y a David Alcaide Por proclamarse vencedores Otro año más De la Moscónica Y además por paliza ¿No? Bueno Pues como os iba diciendo El último vídeo Es Como os dije Que iba a intentar subir Los 4 días de competición De la Moscónica Pues bueno Subí el primero Y nada más ¿Y esto por qué? Bueno pues Me he tirado 3 días Literales 3 días Intentando O sea Reeditando Todos los vídeos Y no había manera Solamente Del modo que lo subí El día 1 Pues así Lo he intentado Mil veces Subirlo El resto de días De competición Y nada Youtube Me tumbaba el vídeo No podía Y ya pues He desistido Bueno Deciros que lo siento Os repito Que lo he intentado Hasta la saciedad No sé por qué Solamente el día 1 Es el que me ha dejado El resto lo he hecho Los he editado Exactamente igual Y nada de manera No se podía publicar Ni ver Evidentemente Lo subía sin monetizar Evidentemente Pero es que Ni siquiera Se podía hacer visible Solamente El día 1 Aún así Pues voy a intentarlo Cuando se me pase el cabreo Pues intentaré Lo intentaré Otra vez A ver si me deja ¿No? Intentaré Pues es que Ya no sé Ni lo que intentar Pero bueno Bah Fuera Bueno pues dicho Estos chicos ¿Qué vamos a ver hoy? Hoy En las últimas semanas De preguntas y respuestas Me habéis preguntado Que cuando estoy apuntando ¿Dónde miro? ¿En qué parte? Mis ojos ¿Dónde se clavan? ¿En el taco? ¿En la bola blanca? ¿En la bola adjetivo? ¿En la tronera? ¿En la mesa? ¿En el techo? Bueno pues De esto va a tratar el vídeo de hoy Este vídeo Ya lo hicimos Hace pues no me acuerdo Tres o cuatro años Más o menos Pero hoy vamos a verlo Un pelín más detallado Para que veáis exactamente Dónde miro Al menos yo Y bueno Los jugadores profesionales También lo hacen De la forma que vamos a ver Así que Quédate Y vamos al lío Bien chicos ¿Dónde miro? ¿Cuándo? ¿A punto? Pues Vamos a verlo En un simple Y rápido Vídeo Vamos a ver Vamos a ver chicos Vamos a poner un tiro oblicuo Yo ahora mismo Pues voy a analizarme ¿No? Yo me pongo a tirar Y ahora mismo Mientras Conforme me agacho Y empiezo las primeras limadas Pues Estoy mirando la bola blanca Para ver el punto Donde estoy golpeando Evidentemente Tengo que mirar A la bola objetivo Para ver El punto de golpeo ¿No? Pues ahora mismo Estoy mirando la bola objetivo Y una vez que ya lo tengo todo Vuelvo a mirar a blanca Y pues nada más Instantes antes de tirar Ya me centro En bola objetivo ¿Vale? Este ritual Que realmente pues Cuando estás jugando Nunca te pones a pensarlo Simplemente pues te pones Y te sale innato ¿No? Yo sí que recuerdo Cuando empezaba A jugar Que prácticamente No miraba la bola objetivo Solo me centraba En la bola blanca Pues por miedo A ver Donde estaba golpeando Porque no tenía Esa exactitud Ni esa práctica Para poder Tirar digamos Sin mirarla Entre comillas ¿No? Sí que la miro Lo único es que Antes de golpear Me centro En la bola objetivo ¿Vale? También miro la tronera De hecho no te da la tronera Para ver dónde está Y ya pues que Bueno Pues esa conexión Cerebro Brazo Ojo Sacar todos los cálculos Y ya Pues tirar Pero el último El último vistazo Siempre se lo lleva O por lo menos yo La bola objetivo ¿Vale? Entiendo Vamos a ver Un otro tiro Cuando somos principiantes Pues tú te pones Y dices Vale Esta hay la tronera Tú dices Voy a darle por ahí Pero ya Ahora mismo la mente Los ojos Mejor dicho Se te clavan En la bola blanca Y tú tiras Básicamente Mirando a la bola blanca Por eso Se suelen Acabo de colar la blanca Pero bueno No importa Por eso Cuando somos principiantes Se suelen fallar Muchos tiros Porque Tu atención Está en la blanca Y no está Ni en bola objetivo Ni en la tronera Ni en la colocación De blanca Solamente Te centras en la bola blanca Y ya está ¿No? Como visión embudo Y básicamente Por eso Pues cuando somos principiantes Fallan más Así que Resumen Miro A la bola objetivo Vamos a dejarlo así Antes de tirar Cuando limo La mayoría del tiempo Estoy mirando A la bola objetivo Una vez que ya tengo Marcado el efecto La fuerza Bueno la fuerza Ya es cálculo De tu brazo Pero una vez que ya sé Dónde estoy apuntando Y con qué efecto Y la tronera Donde voy a colarla Pues la atención Se centra En la bola objetivo Ya está chicos Bueno chicos Pues espero que haya quedado claro Ya que esta era una cuestión Que me preguntabais bastante Bueno pues creo que ha quedado claro La mayoría de jugadores profesionales Si le dais artículos Hacen exactamente lo mismo Al final Cuando ya tienes práctica No te hace falta Estar todo el rato pendiente De la bola blanca Porque ya eres capaz De tirar Prácticamente sin mirarla ¿De acuerdo? Por intuición Ya sabes Dónde vas a golpear La fuerza Solamente te centras En la bola objetiva Y la tronera Bueno pues básicamente Vamos a dejarlo aquí chicos Ya sabéis Hoy voy a subir también En el momento que suba este vídeo Un preguntas y respuestas Que responderé Mañana por Instagram Así que os animo A que sigáis por allí Si todavía no me seguís Pues Al principio del vídeo Salen todas mis redes sociales Que se llama igual Villalyuki Pues nada Me seguís Que ahí también estoy subiendo Contenido chicos Lo vamos a dejar aquí Un saludo Y hasta el próximo vídeo Chao Chau 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 Chau